Con la presencia de las máximas autoridades regionales, durante la jornada de este miércoles, se llevó a cabo la cuenta pública de carabineros correspondiente a la gestión 2022, cita donde analizaron los principales hitos que ha tenido la institución en la región de Antofagasta, como ser la zona de la macro zona norte, que tuvo la mayor cantidad de incautación de drogas con casi 7 toneladas. Hay una tendencia al delito que tuvo un incremento durante el periodo de análisis, pero los resultados de la gestión operativa son muy claros y muy decidores. Tenemos un incremento en nuestras fiscalizaciones, incremento importantísimo en el decomiso de drogas, más de 7 toneladas de drogas decomisadas en esta región, siendo la primera región de la macro zona norte en decomiso de drogas, más de 170 armas de fuego retiradas de circulación, 440.000 controles desarrollados por carabineros, tanto vehiculares como de controles de identidad, en fin. Por otro lado, llama la atención la gran cantidad de llamadas inoficiosas ingresadas a carabineros, las que solo en Antofagasta las pitanzas ascienden a un 77% del total de las denuncias. Tenemos más de 314.000 llamadas que fueron inoficiosas, tenemos un 76% del tiempo destinado a atender llamados de emergencia que se desperdician, son recursos, parece ser que el tiempo no valiera, pero sí vale, son recursos humanos y tecnológicos que se desperdician, y que lo más complejo, más que el recurso gastado, es la congestión que producen para las llamadas que sí efectivamente demandan de servicios policiales. Cuenta pública que deja conformes a los delegados presidenciales, tanto de Antofagasta como de LOA, por el trabajo desarrollado en los territorios. Bueno, esta cuenta pública de carabineros no es más que el reflejo del excelente trabajo que se desarrolla acá en la región de Antofagasta, por parte de nuestros carabineros y nuestras carabineras. O sea, el hecho de la rebaja en los delitos de mayor connotación social tiene que ver con más carabineros en la calle, mucho compromiso. Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho en particular en la provincia de LOA. Hay números interesantes, por decir, esta es la región donde hay mayor cantidad de comisos de drogas, más de siete toneladas. Ese es un trabajo importante que está haciendo particularmente carabineros a través del LOA 17, pero también con todas sus otras unidades. Buena parte de ese trabajo se desarrolla precisamente en la provincia de LOA y hay una labor también relevante en ese contexto en el sector fronterizo. Análisis de la gestión operativa de carabineros y que durante el año 2022, por la gran cantidad de operativos, nos dejó con un procedimiento por minuto.